Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Selvin desde la panel. Bienvenidos y bienvenidas a esta sección. Vengo en la compañía de Montejo y también allá está Ramírez. ¿Qué tenemos Ramírez? ¿Qué tenemos? ¡Que se armen los chingalazos! Hoy nos vamos a... Chuyzú, Don Icapán, a conocer más de Guatemala. Acompañenos de esta aventura. ¡Vamos! ¡Guatemala! Selvin, la voz. La compañía más pesada. Camalito de elote. Camalito de elote. Camalito de elote. Camalito de elote. Hemos hecho una pequeña pausa acá en el camino. Estamos en el lugar denominado Los Encuentros. La verdad es un lugar muy bonito en el cual se puede venir a hospedar. Se puede uno venir a dar una vueltecita con la familia. Y seguimos de camino. Ya hemos llegado aquí a Chuyzú, que es el lugar en cual vamos a conocer en esta oportunidad. Solo que está un poquito cerrado el tránsito, vamos a caminar a ver qué onda y ya les contamos. Después de haber ido a Chuyzú, a dejar las cosas que vamos a usar para la promoción, ya me quedé acá en Cuatro Caminos. Ahí pueden observar ustedes cómo está todo el asunto. Aquí es donde la gente parte para distintos sitios del país. Y ahorita viene una de las partes. Buscar un hotel en donde quedarme porque necesito hospedarme, me voy a quedar jueves, viernes y sábado. Entonces ya el sábado en la tarde ya termina la promo y toda la onda. Entonces ahorita vamos a ver qué onda, ¿ok? Ya encontré un lugar en donde quedarme, espejito para ver si así todo One Piece, la televisión. Por ahí está pues la puerta para salir a ley, una camita chida. Dónde poner las cositas. Allá está el Banowski. Acá frente a mí tengo una vista muy bonita, muy natural. Ustedes saben que me encantan los lugares naturales. Estar de viaje, la vida de promotores bonita. Si ustedes no encuentran un trabajo y pues les sale una promoción, éntrenle con todo. Se trata de pasarla bien, se trata de pasarla bonito. Ya fuimos a dejar las cosas al lugar en donde es. Y vamos a tomar el almuerzo, la cena. Y luego mañana vamos a ir a la promoción. Quiero que observen el lugar. Está la verdad muy bonito. El cielo se ve maravilloso. Hermosísimo cielo. Por acá hay una fuente muy bonita. Toda guapetona. Por allá tenemos un como jardín. Quiero que lo vean. Por ahí está todo muy guapo. Y ahorita vamos a ver qué nos compramos por acá. Vamos a ir. Aquí abajo hay una gasolinera. Entonces vamos a comprarnos algo por ahí de comerciales. Por allá van todas las bucetas para que las miren. Las burras como le decimos en Guate. A ver qué nos podemos comprar por aquí. Ustedes acompáñenme. Aquí dice jale. Véjalo. Entremos entonces a ver qué onda. Estoy muy fanático de estas cositas que están por acá. Así que nos vamos a llevar unas dos. Dos donitas. Estas otras que también son mis favoritas. Vamos a probar otra cosita más por acá. Maniitas. Pastelito de zanahoria. Vamos a un té. Que sería este. De... Durazno. Por ahí suena la musiquita. Aquí abajo está el food mall. Ya es tardecito. Estas donitas. Este panecito. Más galletas por acá. Unas manías. Unas mini chokis. Y las bebidas. Una minitita. Un tipto. No me están pagando por esta publicidad. Es lo que me gusta. Es lo que consumo. Soy un amante de las manías. Por el tipo de grasa que traen para el sistema digestivo. Y pues lo demás que es un poco contaminante. Pero... Bueno, ya está. Todo bien. A degustar de lo que es nuestro chiquito delicioso. Que no lo puse por acá. Pero quieren que lo vean. Y esto pica. Ahí está. Se ve delicioso. Vamos a probarlo. Ha llegado un momento crucial. En el cual pueden hacer sus memes. Tomar todas las capturas. Vamos a reaccionar al picante que le echan estos jóvenes. A ver. La verdad. Wow. Wow. Sí. Que pica. La de zanahoria. Ahí por ahí está el chiquillo. Está picante. Está picante. Ahora vamos a probar la parte donde ya viene el hot dog en sí. O el shuco. Como quieran llamar. Deliciosísimo. Solo este chilito. Wow. Sí que está súper picante. Se lo voy a ver. Que hasta me comenzó a abrir a la frente. Esta zanahoria ya está como fermentada con el picante. Y pica. Pica un montón. Wow. Ya volvemos. Después del picante. Ya. 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 Estoy tomándome por acá mi soda. Y. Vamos a probar este pastelito. Ahí está. Vamos. Hagan sus memes. Ya está. Dejen su me gusta. Muy aprovecho. Ahora. Voy a terminar de comer. Me voy a quedar bien dormido. La siguiente toma. Que será. Mañana. Muchachos y muchachas. Me voy a vivir. Vamos a ver. 에서. Gracias por ver el video. Nuestro primer día de trabajo, el primero de dos. Ahora tenemos que tomar una camioneta, buceta o burra como le llama aquí en Guate. Música Por seguir estas aventuras de su amigo Selvin Lavoz. Quiero saludar a todos nuestros amigos promotores porque son muy importantes para Guatemala, son muy importantes para las empresas que los contratan. A veces pagan bien, a veces pagan en el intermedio, a veces pagan muy bien. Y es de apreciar el trabajo de cada uno de ustedes. Quiero contarles que por acá en pantalla está pasando lo que es la parte esencial. Es la parte del camino en donde ustedes pueden observar paisajes, lugares bonitos, carreteras bonitas. Y también quiero contarles que la vida del promotor es un poco difícil, no tan fácil, pero es algo que nos apasiona. Es algo que se hace con amor, se llega con la gente, conoce a uno a más personas. En cualquier momento regresa al lugar, Guatemala es bonita. Guatemala tiene que ser grabada de una manera diferente, desde los ojos de una persona totalmente diferente. Más adelante podemos tener viajes y todo y mostrar más de Guate. Pero en este video, que es la vida de un promotor, es bonito. Porque uno llega a lugares y uno dice, bueno, yo no conocí aquí. ¿Y qué estoy haciendo aquí? A veces, como persona, les quiero confesar que me da así como, ay, en serio, voy a caer aquí, no sé. O sea, me da como un poquito de miedo porque pues uno está solo. Emoción de saber qué va a pasar en las siguientes horas. Y también emoción por la promoción porque, por ejemplo, en el camino llega uno, se hospeda y al siguiente día hace la promoción. Bonito, la verdad bonito. Así que continuemos con este video y pues no se olviden de dejarle me gusta. ¡Gracias! Y suscriptores y suscriptoras, muchísimas gracias por acompañarme a este tipo de videos. Dejen un buen me gusta para recomendarlo a las demás personas. Compártanlo con sus amigos promotores y promotoras, impulsadores e impulsadoras. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes que se desenvuelven en este tipo de trabajo. Este es mi tercer día de estadía por acá, mi segundo y último día de trabajo. Muchísimas gracias a las empresas quienes dan el trabajo y dan los viajecitos y todo. Muchísimas gracias de verdad. Espero que estén teniendo un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche. Yo los veo en el siguiente video. Con sus permisos y hasta la próxima. ¡Pum, pum! ¡Bye! ¡Adiós!